Dígame la verdad o me marcha el día Hace más de 100 años, una muchacha, poseída por el vampiro, cometió innumerables asesinatos Harto de esto, los pobladores la mataron brutalmente O eso creyeron Ella juró venganza Es un espíritu maligno Y ya está entre nosotros Soy real Soy real Amigos de Mecha TV estoy acá con el guapísimo Sergio Morriano ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Sara Helen, la película, hay mucha expectativa en Perú y también fuera Sí, 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 parece que está ya programada para varios países Y bien, bacán, bacán por eso ¿Tu personaje es un policía que está investigando? No, 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 el personaje del policía es de Óscar López Sáquez Yo soy el primer amante de Sara Helen Digamos que el Drácula nos origina la historia hace 100 años Y soy un mante impedarnido, un vampiro Un perro que se convierte en vampiro y seduce a las mujeres Con la mirada, con la mente Y después las mata a la chocolate ¿Y tú se la haces en el perro? Eh, bueno, es divertido en realidad, a mí me gusta mucho, es divertido ¿No has soñado con Sara Helen después así? No, si la tengo ahí todos los días porque la voy a soñar ya Invita a todos los que sacas de Mecha TV para que vayan al cine a apoyar a Sara Helen Amigos, los invito desde este 21 de marzo a ver Sara Helen La Legenda Vayan a verla porque está en 2D y en 3D, no se van a arrepentir Gracias Sergio